¿Qué es el galardón de la Fiscalía 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 de la Fiscalía? ¿Qué es el galardón de la Fiscalía 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 de en lo que es esta firma y lo que logra transmitir hacia el exterior y este premio hecho por mexicanos. Para mexicanos me parece que es una manera de evaluar si los esfuerzos que se están haciendo van por un buen camino o no y pues nosotros trataremos de redoblar esfuerzos para que podamos seguir manteniéndonos como una firma competitiva pero sobre todo que le dé una solidez a la defensa de quienes nos depositan su libertad que es uno de los bienes más preciados. Muchas gracias.